Hola, soy Jesús Sánchez, consultor de FileMaker, y en este vídeo vamos a ver cómo obtener información de nuestro archivo FileMaker y convertirlo para visualizarlo en elementos gráficos con JavaScript. ¡Comenzamos! Desde la versión 19 FileMaker nos ofrece de forma nativa poder trabajar bidireccionalmente con JavaScript. Podemos desde FileMaker ejecutar código de JavaScript y viceversa, desde nuestro visualizador web podemos llamar a la ejecución de guiones dentro de FileMaker. También FileMaker 19 nos ofrece un nuevo paso de guión, ejecutar FileMaker Data API, el cual usamos para obtener en formato JSON diferentes datos que tenemos dentro de nuestra base de datos. El objetivo de este vídeo es convertir esos datos que obtenemos desde un JSON en elementos gráficos para presentar esa información dentro de un visualizador web. ¿A qué me refiero con elementos gráficos? Bueno, pues elementos gráficos son cualquier tipo de gráfico o mapa o tabla de datos que nos ofrece JavaScript. En internet tenemos disponibles cientos de ejemplos y librerías que podemos usar para combinar el código de esa librería y mezclarlo con los datos que obtenemos desde nuestro FileMaker. Esto nos ofrece la posibilidad de mejorar la calidad y la visualización de esos datos para el usuario, mejorar la experiencia de usuario y que tenga mayor claridad para estudiar los mismos. El inconveniente que tienen este tipo de gráficos es que los datos que vemos en ellos son estáticos. Es decir, una vez montado este gráfico dentro de un visualizador web en FileMaker, si los datos cambian en FileMaker necesitamos refrescar esos datos, volver a hacer esa consulta y volver a montar esos datos o ese gráfico para que el cambio se vea dentro del visualizador web. Como veis, las partes de código que tenemos dentro de un gráfico son muy sencillas. Tenemos una parte de HTML y CSS que puede estar embebida dentro del código o, como veis aquí en este ejemplo, llamada a un archivo CSS externo. Tenemos unas funciones de JavaScript que igualmente pueden estar aquí embebidas o pueden llamarse desde un archivo de JavaScript externo. Y luego tenemos un conjunto de datos, como vemos aquí en la parte de abajo de esta imagen. Este código que tenéis en pantalla genera este gráfico de barras. En algunos casos, el formato de datos cambia y lo tienen directamente en formato JSON. Esto ya es bastante parecido al JSON que tenemos con FileMaker. Este es el gráfico que muestra el código que hemos visto. Como hemos dicho, para obtener los datos desde FileMaker, vamos a usar el paso de guión Ejecutar FileMaker Data API, el cual tenemos disponible desde la versión 19. Para configurar este paso de guión, tenemos dos parámetros principalmente. El destino, que puede ser o bien un campo o bien una variable. Y la petición, que es el texto donde le vamos a indicar los datos que queremos. Para que sea más sencillo modificarla, en este ejemplo, en vez de declararla directamente dentro del paso de guión Ejecutar FileMaker Data API, la vamos a declarar un paso antes en el guión, en una variable local, para que en el visor de datos veamos la diferencia entre una consulta y otra. Los elementos de la petición son los siguientes. El layout, que es el nombre de la presentación de donde cogeremos los datos. Aquí os recomiendo que tengáis una presentación distinta para cada una de las peticiones que vayáis a hacer, ya que no podemos especificar dentro de este paso de guión qué campos queremos coger y qué campos no. Es decir, si yo voy a una presentación a coger los datos, me devolverá los datos de todos los campos que tenga en esa presentación. Por lo cual, para ahorrar trabajo a la hora de quitar datos a posterior y que no vamos a querer, lo mejor es tener una presentación donde tengamos únicamente aquellos datos que vamos a necesitar. La opción delimi nos dice la cantidad de registros que como máximo queremos que nos devuelva. Offset nos dice desde qué registro queremos empezar a obtener la información. y la query, que es la estructura de la consulta propiamente dicha. Vamos a usar uno de los ejemplos que viene en la herramienta Carafe Kitchen de Solayan Consulting. En este caso, es una tabla de datos. Vamos a verlo en FileMaker. Aquí tenemos nuestra tabla con datos ficticios sobre la que vamos a trabajar. En esta presentación, solo tenemos los campos que nos interesan para que cuando hagamos la consulta, no nos devuelva datos que no vamos a gastar, como os he explicado anteriormente. Vamos a ver el primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer en este guión, que es el primero que vamos a usar, es usar la función de insertar texto para declarar la consulta que vamos a pasar después con el paso de guión, ejecutar FileMaker Data API. Como os he dicho antes, esto no es necesario. Podemos declarar la consulta directamente en la configuración de este paso de guión, pero así en el visor de datos la tenemos disponible y es más sencilla verla. Además, sí lo uso, este paso de guión de insertar texto, para evitar tener que entrecomillar la consulta y que se vea más claro. Cuanto menos texto raro tengamos, mejor. Como veis aquí, le digo que la presentación que voy a usar es gente importada, como estamos viendo aquí, que me devuelva como máximo 500 registros, que empiece desde el primero, y quiero los registros que en el campo ciudad tenga algo mayor que A. Muy bien. Una vez tengo declarada esa variable, ponemos el paso de guión, ejecutar FileMaker Data API. En el destino le digo que me lo ponga en una variable global llamada result y la petición que voy a hacerle, en vez de escribirla aquí dentro, le digo que me la coja de la variable local que hemos puesto arriba, pero perfectamente la podríamos poner, la petición, directamente aquí. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que hace. Depuramos este guión. Vamos a abrir nuestro visor de datos. Declaramos la variable global query y ejecutamos este paso de guión. Muy bien. Aquí nos declara una variable global result y vamos a ver qué es lo que tenemos. Esto es lo que FileMaker nos devuelve en formato JSON, todo este churro de datos, que es la información de nuestra base de datos. Como veis, aquí ya se empieza a apreciar que cada fila aproximadamente corresponde con un registro distinto. Bueno. El siguiente paso que vamos a hacer es utilizar la función JSON Format Elements para darle un poco de estructura a este churro de texto que nos devuelve. Lo declaramos en una variable global distinta y aquí ya vemos que se entiende un poco mejor qué es lo que está pasando. Vemos que dentro de este JSON tenemos varias partes. La parte de mensajes, donde nos devuelve un código de mensaje y un mensaje en sí. La parte de respuesta, donde dentro de datos nos devuelve por cada uno de los registros nuestro array de datos. Aquí tenemos los 500 registros que nos devuelve y al final del todo, dentro de la parte Data Info, nos devuelve una serie de información que luego veremos qué hacemos con ella. Aprovechando que nos devuelve dentro de una del apartado el mensaje de error, evaluamos ese error y si ha pasado algo con JSON, algún error, pues se lo enseñamos al usuario y salimos del guión. Ahora, con esa información que nos ha dado al final, pues aquí en este ejemplo yo la uso para capturar diferente información que me puede ser de utilidad a futuro, como cuántos registros tiene la base de datos, cómo se llama la base de datos, etcétera, etcétera. Aíslo en una variable global llamada apidata, únicamente los registros que yo voy a usar. Aquí sí que vemos que cada fila, cada línea de esta variable pertenece a un registro, el registro 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Y capturo la cantidad de registros que tengo. Bueno, pues ahora que ya tenemos dentro de nuestra variable global esta cadena de texto tan larga, ya casi tenemos el trabajo hecho. ¿Qué es lo que sucede? Que no es el formato que JSON está esperando que le demos los datos para mostrar bien nuestro gráfico, bien nuestro mapa, o bien nuestra tabla de datos. Así pues, lo que tenemos que hacer ahora es, dependiendo del formato que JSON espera, tratar esta cadena de texto para poder pasársela directamente. El siguiente paso de guión es donde vamos a hacerlo. Aquí establezco en una variable local llamada data esa misma cadena de texto larga, pero la cual vamos a tratar con una serie de funciones de texto básicas para ir modificándola y dejarla exactamente como JSON la necesita. Como veis aquí, lo primero que hago es desde nuestra variable global result, que es donde hemos almacenado el resultado del paso de guión ejecutar FileMaker Data API, toda la primera parte la borro. Voy sustituyendo todo el inicio de cada una de las cadenas de FileData, la voy cambiando por nada, la voy borrando. Aquí borro todas las etiquetas de todos los nombres de campos que me devuelve JSON, porque en este ejemplo que vemos, JSON entiende que el primer dato es para la primera columna, el segundo dato es para la segunda columna, etc. Es decir, no necesitamos pasar un par de datos de etiqueta y dato. Cambiamos dentro de esa cadena de texto el final de las comillas por un retorno de carro para hacer una lista virtual. Con la función while quitamos todo dentro de toda esa cadena de datos toda la parte final de esa línea. Ahora vamos a ver otra vez el visor de datos y os explico. Al final sustituimos los retornos de carro por una... Quitamos los retornos de carro para volver a ser una cadena de texto limpia. Cambiamos el tipo de llaves que JSON está esperando y por último la última goma que nos deja la cambiamos por una llave cerrada. Es decir, si yo voy al visor de datos y abro esta parte de aquí para que se vea más claro, lo que estoy haciendo es quitar esta primera parte de field data y toda esta parte de aquí del final se la quito. Al final me quedo con esta parte de aquí pero sin los nombres de los campos. Vamos a verlo. Volvemos a lanzar este guión con el depurador. Pasamos todo hasta aquí y aquí vemos que nuestra variable data ya tiene un aspecto mucho más limpio. Como veis amplio esto para verlo mejor. Aquí tenemos una primera doble llave es decir, esta primera llave indica dónde empieza todo el array de datos y aquí tenemos nuestro código, nuestro ID, nuestro record ID de esta persona, nombre, apellido, población, código postal y el campo de salario. Aquí cierra este array del registro, una coma y empieza el siguiente. Así hasta que termina todo el array como veis con una doble llave de nuevo. Bueno, pues una vez tenemos este archivo de datos como está esperando JSON recibirlo, vamos a llamar al guión que nos da carafe kitchen para juntar el código htmlcss, los códigos de javascript y este array de datos. Este es el guión que gracias al sistema de integración de carafe kitchen genera el sistema cuando seleccionamos el elemento de javascript que vamos a integrar dentro de nuestra aplicación. Lo primero que hacemos aquí es capturar el parámetro que le vamos a pasar desde nuestro guión inicial, es decir, desde aquí cuando lo llamamos le vamos a pasar como parámetro dos datos. Primero, cómo se llama el objeto dentro de nuestra presentación, el visualizador web donde este guión va a trabajar y segundo, dónde están los datos para montar esa tabla de datos. Bien, pues cuando llegamos aquí lo primero que hacemos es capturar esos parámetros y meterlos en unas variables locales. Como veis, al implementar este guión si no recibe ningún parámetro, él monta, él carga, mejor dicho, unos datos de ejemplo para que el visualizador web pues al final nos enseñe una tabla de datos y poder ver cómo funciona. Aquí usamos esa tabla, es los datos que tenemos en esta variable, los metemos dentro de un de un JSON y aquí lo que hacemos es empezar a cargar dentro de una variable local todo el código HTML, CSS, las funciones de Javascript que necesitaremos para que en el visualizador web vea nuestra tabla de datos. Volvemos a usar la función insertar texto y aquí vemos cómo es un texto HTML donde llamamos a archivos con las funciones de Javascript, CSS, etcétera, etcétera. Aquí os recomiendo que cuando uséis estos ejemplos o bien ejemplos que descarguéis de internet, los archivos CSS, Javascript, etcétera, que estén alojados en otros servidores hagáis una copia de esos archivos y los pongáis en vuestro servidor. No nos pase que al cabo de unos meses o de unos años esos archivos CSS o Javascript desaparezcan y aquello que hemos hecho con tanto esfuerzo de repente un día deje de funcionar. No cuesta nada guardarse una copia de ese archivo y asegurarse de que tenemos el control de ese archivo y que no va a ser modificado nunca. Quiero llamar vuestra atención sobre esta línea donde aquí está esperando esos datos de contacto. Es decir, dentro de un momento lo que vamos a hacer va a ser sustituir esto por el array de datos que hemos enviado dentro de nuestra variable data. Bueno, pues aquí lo único que hacemos es ir montando esos datos implementándolos con este texto HTML. Este loop sirve por si además de enviar un array de datos tenemos varios. Bueno, pues aquí con este loop lo vamos implementando. Generamos una variable path con un archivo temporal y el nombre del archivo que vamos a utilizar. Exportamos el contenido del campo contenedor donde hemos metido todo este archivo de texto y por último lo que hacemos es configurar el visualizador web con el nombre del objeto que le hemos pasado como parámetro y metiéndole el archivo HTML que tenemos en esta variable URL que es donde hemos exportado nuestro campo contenedor cambiando algún archivo alguna ruta de acceso en función de la plataforma donde estemos. vamos a verlo como funciona yo paso todo este primer guión hasta que obtenemos nuestra variable local data aquí llamo a este guión y le paso como veis toda esta variable de contact table dentro del JSON aquí está toda la cadena de texto con todos los datos que nos va a mostrar vamos a la presentación donde tenemos nuestro visualizador web como veis ahora está vacío capturamos los parámetros que vienen del otro guión gestionamos todo el código HTML vamos a dejar que termine cargamos nuestra variable URL vamos a verlo y aquí es donde tenemos nuestro archivo temporal con nuestro archivo HTML ya configurado el archivo HTML es el mismo que hemos puesto al principio perdón este de salida y veis que aquí donde ponía donde estaba esperando el array de datos hemos insertado toda la cadena de texto con todos los datos de nuestros registros configuramos el visualizador web vamos a hacerlo un poco más pequeño y aquí vemos que tenemos nuestra tabla de datos con todos los registros que necesitamos bueno una vez ya tenemos esto dentro del visualizador web veis que la velocidad de ordenación la velocidad de paginación como cambiamos de página como se ordena por cualquier campo es instantáneo si además yo cambio la cantidad de registros por ejemplo que se muestran por página aunque tenga que cargar 100 registros en cada página la velocidad es instantánea no solo eso sino que el buscador si yo pongo cualquier dato la búsqueda es instantánea por ejemplo aquí me encuentra automáticamente todos los que hay si borro me vuelve a enseñar todos los registros que habían incluso si por ejemplo busco ángel me busca los nombres o apellidos donde aparezca esta cadena de texto incluso en la población aunque no empiece así es decir aquí estáis viendo que lo encuentra a pesar de que no empiece o termine la cadena de texto así recordar que estos datos son datos estáticos es decir si yo cambiara algo mientras que estoy consultando esta parrilla de datos cambiar algo dentro de FileMaker aquí no se refresca hay algo que quiero enseñaros dentro de esta de este código HTML cuando estamos insertando el texto además de decirle dónde va a ir el contenido qué contenido qué datos nos va a mostrar esta tabla de datos aquí al final del todo aquí declaramos el nombre de las columnas como os he explicado antes y aquí al final del todo le estamos diciendo qué es lo que pasa cuando hacemos clic en una de las columnas aquí vamos a llamar a un guión de FileMaker del archivo gente el guión se llama onRowClick y le vamos a pasar una string de datos que es los datos de toda esta línea vale como vemos cuando hacemos clic en un registro nos abre una ventana emergente con los datos de ese registro aquí simplemente lo que estamos haciendo es llamar a un guión que nos enseña esos datos es decir esta ventana no es una ventana de javascript esto no está dentro del visualizador web esto ya es una ventana de FileMaker por lo que nosotros podemos hacer aquí lo que queramos y poner los datos que nos interesen qué es lo que os comentaba si yo cambio el nombre de este usuario y cierro veis que aquí no se ha modificado cuando yo lo vuelvo a dar aquí sí porque en FileMaker sí que sale sí que se registra el cambio este cambio lo hacemos en FileMaker pero para verlo aquí necesitaría volver a refrescar este usuario es decir si yo ahora lo busco aquí ya me aparece con las ss que yo le he puesto pero tengo que volver a refrescar para ver los cambios que hemos hecho dentro de FileMaker ¿qué es lo que hace ese guión? bueno ese guión es muy sencillo como recibe dentro de como parámetro todos los datos de esa línea lo único que hacemos es coger el primer valor que es el record ID del registro crear una nueva ventana buscarlo y se lo enseñamos al usuario ¿vale? damos clic y este es el 214 y este es el 149 podemos cambiar el conjunto de datos que FileMaker nos devuelve simplemente cambiando la query que le pasamos al paso de guión ejecutar FileMaker Data API por ejemplo si cogemos el mismo guión que hemos hecho pero aquí en vez de decirle que queremos los registros donde tenga contenido en la ciudad le decimos que la ciudad sea por ejemplo New York guardamos ejecutamos y nos devuelve únicamente los registros que tiene New York en la ciudad de la misma forma podemos combinar varios criterios de búsqueda en este ejemplo queremos que además de que la ciudad sea New York el código postal tenga algo pues si ejecutamos este guión nos devuelve únicamente estos tres registros pese a que aquí como estáis viendo le hemos dicho en este caso de igual que le pongamos que el límite son 100 que 500 porque solamente nos va a devolver 100 registros podemos hacer una petición con distintos criterios es decir en vez de un AN tener un OR es decir aquí le vamos a poner que la ciudad sea San Francisco o que la ciudad sea Baltimore ejecutamos este guión y aquí nos devuelve los de Baltimore y San Francisco únicamente incluso podemos pedirle criterios de fecha y hora en este caso vamos a hacer esta query donde le pedimos que en el campo fecha de creador sea mayor que esta fecha que hemos puesto aquí al azar y que además nos lo ordene por el campo nombre ascendente y vamos a ver como al ejecutar nos va a dar un fallo guardamos ejecutamos y nos devuelve un error de JSON que hemos capturado antes ¿por qué? bueno como os he explicado al principio si volvemos a la parte donde tenemos nuestra tabla de datos aquí no está el campo que le estamos pidiendo ese campo fecha de creación aquí no está por eso os vuelvo a recordar que es muy importante que dentro de la presentación donde vais a trabajar estén los campos que vais a utilizar para que ni os devuelva más información de más que luego tendréis que tratar ese texto para quitarla ni os dé algún error al intentar capturar algún campo que no está en esa presentación y por lo tanto JSON nos va a fallar resumiendo hemos visto cómo podemos generar a partir de los datos que tenemos en FileMaker numerosos elementos con JavaScript aquí os dejo unos enlaces que espero que os sean de utilidad en vuestros desarrollos y me despido hasta la próxima Clarice Engage mucho FileMaker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!